Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint Games, tu revista digital de videojuegos, soy GreenThunder y hoy os traemos la preview de Brawl Out, así que vamos con ello. Ingrimob Games nos presenta Brawl Out, un juego que actualmente se encuentra en acceso anticipado en Steam y que pertenece a los géneros de lucha y plataformas al más puro estilo Smash Bros. exceptuando el uso de objetos en combate. En Brawl Out existen varios modos de juego, podemos jugar partidas amistosas y competitivas online o también en red local contra bots o amigos, además del típico modo práctica que nos aporta esta clase de juegos. Por último, tenemos el modo torneo que se activará determinadas fechas para poner a prueba las capacidades de los jugadores. En el apartado competitivo, todos los jugadores empiezan con un perfil base de 500 puntos y no, no se puede bajar de esa cifra, ya que es la mínima. A medida que vayamos ganando los combates, esa cantidad de puntos aumentará o disminuirá en función de tus logros a nivel competitivo. En la selección de personaje encontramos 6 luchadores a elegir, cada uno cuenta con su propia historia y con un diseño que nos recuerda a los utilizados por la compañía Dreamworks. También encontramos una jugabilidad única con cada personaje, ya que cada uno posee habilidades distintas a cualquier otro. El objetivo consiste en quedar último en pie dentro del mapa, esto lo haremos intentando no caernos o salirnos y echando a nuestros rivales de la pantalla. Los controles son muy sencillos, nos moveremos con el joystick y tendremos dos botones de ataque, ataque normal y ataque mágico, además de esquivar y salto. Aunque no está disponible por el momento, Brawl Out tendrá un modo historia cuya fecha de lanzamiento todavía no ha sido confirmada. Sin duda, una buena idea para complementar los combates competitivos y de paso aprender a manejar a cada personaje mientras conocemos su trama. Brawl Out es un juego muy divertido y sobre todo si lo jugamos con amigos. Aunque su panel inicial de personajes es escaso, se puede observar que hay hueco para tres personajes nuevos que meterán en futuras actualizaciones. Brawl Out nos ha dejado buen sabor de boca y actualmente está disponible en Steam, pero el juego también verá la luz en Playstation 4 y en Xbox One. Y bueno gente, espero que os haya gustado y si es así dadle a like, suscribíos, dejad lo que opinéis en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!